Hola, hoy vamos a preparar unos tacos de salmón marinado al enelto. Es uno de los platos que hacemos en el cocuario, aquí estamos trabajando. Y aunque yo tengo aquí la pieza de salmón entera, que es de unos 4 o 5 kilos, la versión que podéis hacer vosotros, evidentemente, es un trozo de salmón comprado en el superamercado, en la pescadería. Os enseñamos cómo lo vamos a preparar. Apretamos la cadávera. Espera, espera, te lo doy la vuelta. Eso te corto. Así que está la espina. Aquí están las espinetas que vamos a cortando poco a poco. Y una vez abierto el lomo, luego las quitaremos con la ayuda de unas piecitas. Bueno, ya tenemos su lomo de salmón preparado. Vamos a quitar el exceso de grasa que suele traer. Y ahora le quitaremos las espinas. Como os digo, esto vosotros en casa no lo tenéis que hacer. Así que es un problema de salmón de supermercado. Un cachito más pequeño, más fácil de manejar en casa. Esta es la última. Esta parte es la parte de la cola y ya no suele tener espinas. Simplemente solo los unos de la barriga. Vale. Bueno, he cogido un cacho que pesa aproximadamente un kilo. Y ya de hacer esta preparación también hace un poquito de cantidad porque luego podemos conservar tranquilamente en el cogedor o no del preparador. Y bueno, los ingredientes principales en la elaboración son sal marina. En este caso utilizamos azúcar moreno, que podría ser azúcar moreno tranquilamente. Y en el do fresco. Lo primero, colocaríamos una base de sal marina en una bandeja que tenga un poquito de borde. La sal lo que hace es, aparte de darle sabor salado evidentemente, es hacer que los elementos pierdan parte de la humedad. Actuando como conservador. Bueno. Sal. Un poquito de azúcar moreno. Eneldo fresco. Además, a discreción. Sin problema. El eneldo tiene la particularidad de tener un toque de sabor anisado. Con el salmón pega muy muy bien. Esto voy a dejarlo entre 24 y 36 horas. Depende del uso. Con este tamaño yo creo que con las 24 será suficiente. Yo ya tengo aquí uno adelantado, que es el que vamos a preparar y terminar el plato de borde. Esto. Hemos puesto los salmones enteros. El primer salmón, la sal, el chuzúcar y el eneldo. Suelta esta agulilla que ha soltado. Es parte del agua que ha soltado el salmón. ¿Vale? De la puración. Este lleva 36 horas aproximadamente. Lo vamos a limpiar en agua fría, en abundante agua fría, a chorro. Para quitarle todo el exceso de sal, de todo el exceso de lo que tenga. Ya procederemos ya a montar el plato. Bueno, ya hemos secado el salmón de la sal, perdón. Ya hemos pasado bien por agua. Lo hemos secado y lo hemos cortado en tiras de unos 100 gramos. Esto sería la ración que ponemos nosotros en el restaurante. Esto para compartir entre dos o tres personas. Está bien. Y para hacer en casa, pues bueno, para una ensalada, para un aperitivo, para cualquier cosa. Nosotros lo solemos hacer así. Lo envolvemos en film, bueno, nuestro es el rocío, pero en casa se puede envolver el film. Y meterlo en el congelador. Aguanta tranquilamente un mes en perfectas condiciones. Bueno, lo que hacemos es repartir el salmón de taquitos. Ahora, lo presentaremos aquí. En este plato. En este plato. Y luego para terminar le ponemos unos costroncitos de pan integral o de cereales, unos terecitos de salsa tartara y luego os paso la receta por escrito para que probéis. Vamos a terminar con unos brotes frescos. Vamos a hacer un aire de mostaza verde. Con esto terminaremos con unos costacos de sal. Un toque más jugoso. Es un plato súper fresco ahora por verano y que puede ser un poquito, yo creo que para hacer en casa tranquilamente. Si no os gustan estos ingredientes como la mostaza verde, como la salsa tartara, también se puede poner un poquito de limón, la mayoría es más sencilla. Ahora hay unos eliminados también de cebolla, de alfalfa, que también son muy fáciles de conseguir porque es súper. Y también estamos en casa, si no un poquito de cebollido. Y bueno, espero que os guste, espero que lo probéis, que os animéis y nos veremos pronto con el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.